Bueno, pues para quienes no hayan venido nunca... ¿De dónde vienen, por cierto? Valencia. Valencia. Muy bien, buena tierra. Yo hace poco he estado. La Malarosa. ¡Ale, una remana! Toda la colina que ven ustedes, eso es la ciudad romana de Segóbriga, que son unas 10,5 hectáreas. No es una ciudad, como ven ustedes, especialmente grande, pero sí es muy importante. Como han visto ustedes en el vídeo, luego lo vamos a ir viendo. Para que se hagan una idea, esto que tenemos aquí a mano derecha es justo lo que vamos a ver. Como mucho sería entre el 15 o el 20%. Aún como ven ustedes, toda la colina, con esto que ven en amarillo, está por excavar, entre el 70 o el 80%. Aún así, vamos a ver, el teatro lo ven desde aquí, no sé si desde su posición lo ven, pero está en la pendiente. Lo tenemos a la luz, ha sido excavado. El anfiteatro también, el circo también, el foro, lo que es el centro de la ciudad también. Y hay dos conjuntos termales que también vamos a visitar. No parad aquí, porque estos son restos, son restos mínimos de un acueducto. Por ahí viene una canalización, una tubería de plomo, y a unos 3 kilómetros aproximadamente está el pueblo de Salices. Hace 2.000 años, el pueblo como tal no existía, pero si estaba el acuífero, que lo han visto ustedes en el vídeo, la fuente de la mar. Entonces, esa zona está más alta que este cerro. Entonces, lo que van a hacer los romanos es aprovechar el agua potable, ¿verdad? Van a construir un acueducto sorteando el terreno, aprovechando la presión, y van a llevar el agua a la colina. Y van a almacenar el agua en 6 cisternas que hay repartidas por toda la colina. Tres de ellas las vamos a ver porque quedan cerquita de la ermita. Allí donde está aquella ermita, allí están ubicadas las termas monumentales. Luego vamos a hablar también de la ermita. Pero esos son baños, baños públicos, baños romanos. Abajo hay tres cisternas, y luego otras tres por allí. O sea, que esas seis cisternas de forma subterránea van a llevar el agua a las termas, a las fuentes públicas, y si aún quedaba, a las casas. Este acueducto no es muy alto, tampoco se lo imaginen, ¿verdad? Como el de Segovia, con arcos y demás, porque era esta estructura de hormigón, un poquito más alta. Y estaba cubierto, eso sí, de teja, para preservar el agua del frío y del calor. Así traían el agua aquí a la ciudad. Por lo tanto, el hecho de construir la ciudad aquí, imagínense, para tomarse la molestia de construir un acueducto, es por algo importante, que luego vamos a ver. Lo que vamos a ir viendo a lo largo del camino, que ya han visto, a lo mejor se han fijado por allí, que hay algún agujero que otro, son tumbas. Estamos, es justo lo que parece, en tumbas. De hecho, estamos en un área cementerial. Y la segunda parada que vamos a hacer, antes de subir a la ciudad, que no se desahe ese grupo de gente, pues nosotros vamos a parar ahí también, en esa rotonda, en esa circunvalación. Eso es una necrópolis, cementerios. Le vamos a parar un momentito para ver los rituales funerarios que tenían los romanos hace unos 2.000 años. El apogeo de la ciudad, saben ustedes que es del siglo I después de Cristo. Hacia el año 80 después de Cristo la ciudad ya estaba totalmente construida. Es la época de explosión económica, es cuando más lápices pecularis estaban vendiendo al exterior, a todo el imperio. Y una pregunta, si el agua iba a sellar, ¿por qué el canal viene así? Iba sorteando el terreno, el terreno, o sea, quiere decir que lo hicieron así recto, para ir cogiendo presión, que aquí hay un montículo, lo ponemos así, que ahora ha bajado, baja, que ahora sube. Iban aprovechando los desniveles del terreno y luego también recurrían a los vasos comunicantes y a los sifones. Es simplemente porque luego allí en la pendiente tiene que llevarla suficientemente fuerza para que salte y salve el salto de la pendiente. Este camino, que sería empedrado, un poquito más adelante van a ver los restos de la calzada, nos va a llevar exactamente a la puerta norte, que es la puerta principal por donde vamos a entrar a la ciudad. Y la puerta norte se queda situada entre el teatro y el anfitriado. Allá donde había un acceso a la ciudad, ponía los cementerios. ¿Por qué? Porque los romanos, mientras fueron politeístas, mientras que eran muchos dioses, verdad, el ritual que tenían cuando morían era el de la incineración. Donde enterrar los cuerpos es posterior, es en época ya cristiana, pero anteriormente era el de la incineración, se quemaban. Entonces, ¿qué ocurre? Que las leyes romanas de la época van a prohibir los cementerios dentro de las murallas para evitar los incendios, las infecciones, los olores. Por eso van a hacer los cementerios a las afueras, las vías de acceso a la ciudad. Esta necrópolis, como bien observan ustedes, no es de incineración, esta es de inhumación. Aquí hemos encontrado restos de las cajas, los restos óseos, que además se ven muy bien ahí en el cartel, además muy bien conservados. Es así, enterrarlos así, para darle la bienvenida al soporo a mañana, porque solo era identificado con muchos más, ¿verdad? Y esa necrópolis, en definitiva, es de inhumación, porque es ya posterior, es de época tardo-romana. Y nosotros ya, 4 y 6, pero después de Jesucristo, cuando ya se quita enterrar los cuerpos. Y parte de los ajuares con los que se enterraban, los tenemos aquí en el museo. Ahí van a ver ustedes anillos, pendientes, brazaletes, cíbulas, ungüentarios, lacrimarios. Hay también estelas funerarias. Con las estelas funerarias y los estudios de ADN, se sabe que en el siglo I después de Cristo, aproximadamente, la esperanza de vida media en el Imperio Romano era aproximadamente de unos 40 años. Como ven, es poco. Estaríamos ya casi todos en otro mundo, ¿verdad? Aquí en Segóbriga la esperanza de vida media aún era menor. Estaba en torno a los 30 o 35 años. Y aquí influyen las minas, las minas del Lapis Specularis. Aquí hay mucha población esclava. Nosotros vamos a la ciudad, allí no hay minas, pero esta ciudad domina unos 150 kilómetros de radio. Ahí hay agricultura, hay ganadería, de hecho los romanos también la explotan, la agricultura, la ganadería, la pesadilla, la metalurgia y luego los asentamientos mineros. No hay ninguna mina aquí al pie de la ciudad porque no hay al pie de la ciudad. La más cercana está a 25 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que hay que bajar a grandes profundidades para sacar el mineral. No porque a pocos metros no haya, que sí que hay, pero cuanto más abajo, en realidad va a ser mejor. Va a ser más bonito, más transparente y se va a meter más caro. Por lo tanto, los estados hacían puertos de un profundo, ahí abajo. Hacían calerías que en muchos casos se desplazaban los entes, los diámenes, dentro y abajo. Y no ocurre que ya se quedan sin oxígeno por ahí. Luego el polvillo del yeso y demás. Esta gente hace que murieran más bien jóvenes por problemas de pulmones y demás. De hecho, aquí en esta zona, el 20% de la población se muere antes de cumplir los 10 años y el 80% antes de cumplir los 40. Esto hace que Segóviga tuviese una de las esperanzas de vida media más bajas de toda Hispania y era debido sobre todo a la condición minera de la ciudad. Los romanos, como han visto ustedes en el vídeo, o sea, los celtíberos, están aquí ya viviendo en el cerro en el siglo V antes de Cristo. Están ya los celtíberos por aquí, que van a ser básicamente agricultores y ganaderos, no van a flotar las minas. Los romanos vienen un poco después, hacia finales del siglo III, principios del siglo II antes de Cristo, vienen, porque saben que hay minas de lápices pecularis, arrasan a los celtíberos, van trayendo esclavos de todas las zonas que van conquistando, nos van metiendo en las minas para que le saquen el mineral y lo van a ir vendiendo. ¿Qué ocurría? Que no hay más yacimientos dentro del imperio de este mineral, que este mineral es selenita, decimos hieso cristalizado, que es hieso cristalizado, pero exactamente el mineral es selenita. Tengan en cuenta que hace 2.000 años el vídeo como tal todavía no existía. ¿Qué ocurre? Que hay más yacimientos en el sur de España, norte de África, la Capanocia, Sicilia, pero aquí se daban dos cosas. Una, que había muchas minas y dos, que estaban consideradas las mejores villas del imperio para demandar yeso de aquí para cerrar sus ventanas y luego para decorar los mosaicos y demás. Entonces se vende mucho mineral. Emergen familias muy ricas, muy poderosas. ¿Qué parte de su capital privado lo van a invertir en construir la ciudad? Una ciudad que, como ven ustedes, en el siglo I ya está totalmente construida. Bien, va a ser la ciudad romana más importante del centro de la península y el yacimiento minero de estación de lápiz más importante del imperio. A la gente más rica, más influyente, las entradas aquí en las necrópolis o bien ahí a las afueras, el mausoleos, que eran ricamente decorados. A la gente más corriente, pues así, en los márgenes de los caminos. ¿Vale? Así a grosso modo. Bueno, pues nos hemos quedado en el apogeo de la ciudad, que es en el siglo I, estamos diciendo, que es cuando más lápiz están vendiendo los romanos, ¿verdad? Vamos a seguir caminando, vamos a ir siguiendo viendo la ciudad y luego ya conforme vayamos viendo los edificios, vamos a ir viendo cómo viene el ocaso de la ciudad. ¿Por qué se marchan los romanos? Se dirían también, ¿verdad? ¿Y esos efectos son de espina? En la espina no se ha encontrado, no es la espina. Parece la espina, pero no lo es. ¿Cuánto es el grupo de los recargaos? Bueno, pues como ven ustedes, tenemos el teatro en la pendiente para aprovechar la roca y trabajar menos. Cuando subamos van a ver que está parcialmente esculpido en la roca. Allá donde había una pendiente, porque está en una colina, allá donde había una pendiente hacía en el teatro. ¿Para qué? Para ahorrarse la base. Está parcialmente esculpido, luego salido al bosque, a medio kilómetro escaso de aquí, donde están las canteras, muy cerquita, han traído la piedra, han hecho los sillares y los iban poniendo en la pendiente. Esto lo copian de los griegos, de los griegos hacía este. Esto lo copian de los griegos. El anfiteatro, cuando vayamos, van a ver que han hecho tres cuartos de lo mismo. Esta parte del galerío que tenemos aquí abajo, eso no es colina, esa está construida desde abajo hasta arriba. La que pega a la colina, justo la que pega a la colina, donde está aquella gente, es así, es igual que en el teatro. Para de ustedes, está parcialmente esculpida y que podemos alojar. Y el circo, evidentemente, tiene que ser una silla nada. Hay que ser una silla nada para que los carros den vueltas y luego para alojar a la gente. Pero ya está alojada 10.000 personas. Si me van a preguntar si aquí dentro de la ciudad había 10.000 personas viviendo, ya les digo de antemano que no. También les voy a hablar de la población, luego después. Imagínense, luego cuando estemos en la parte de arriba, los voy a volver a situar. Porque igual que el teatro y el anfiteatro son pequeños, pero están bien conservados, sobre todo las gradas, el circo no. El circo es una esplanada que viene así, ahí. Más o menos en ese museo estaría la cabecera. Por cierto, ese museo lo hemos pasado de largo porque todavía no ha sido inaugurado. Realmente, lo digo por si ustedes han venido anteriormente, el primer museo que hubo aquí, porque el anfiteatro ya se excava en la década de 1960, el primer museo que se hace en la década de los 70 es este. O sea, este es anterior al otro. El centro de interpretación lo inaugura a Bono, hay una placa en la entrada, que lo inaugura a Bono en el 2012. Uy, el 2012. ¿El 2012? ¿El 2012? ¿Qué año tenéis el centro de Castilla-La Mancha? Para que sean unos 20 años, tiene lo que es el centro de interpretación. Y como parque arqueológico, funciona desde entonces. ¿Cuándo venía la gente? Pues una vez que se excava el anfiteatro, todo el mundo que hacía esta carretera y descubría el anfiteatro venía. Pero realmente, como parque arqueológico, organizado desde el 2002. Bien, ¿qué ha ocurrido ahora? El edificio es el mismo, pero sí que por dentro se ha condicionado, se ha hecho obra para que aloje todo el tema de las inscripciones, las estrellas funerarias, el tema de la epigrafía. Lo que pasa es que como vino la epidemia, pues ha paralizado todo un poco. Está prácticamente acabado, luego faltan cosas pequeñas, pero con el tema de la pandemia, como se quedó todo tan paralizado, pues eso, lo digo pues alguna vez más adelante ya podrán pasar. Bien, pues teatro, anfiteatro y circo. El circo, como decimos, no está muy bien conservador. Teatro para las comedias y las tragedias, anfiteatro como el Consejo de Roma, para las luchas de los gladiadores, y el circo para las carreras de las cuadrillas, los planos teatros por caballos. Fíjense ustedes que tienen los tres edificios de espectáculos. Aquí en Hispania solamente siete ciudades tenían estos tres edificios, teatro, anfiteatro y circo. Las capitales provinciales, Tarraco, Corduba, Emérita Augusta, y luego Sagunto, Valencia, Toledo y Segóbrida. Ya no había más. ¿Y Cartagón? Cartagón no va, sí. Esta ciudad ni siquiera era capital provincial. Era muy rica, pero no era capital provincial. Toda esta zona pertenecía a la tarraconense. Realmente la capital provincial era Tarraco. O sea, imagínense la cantidad de poder adquisitivo que tiene esta gente, primero para edificar esto y luego para después mantenerlo. Bueno, pues nos vamos para allá y nos vamos al teatro. Bueno, pues como ven ustedes, estamos en el Teatro de Segóbriga, para situarnos el muro que tienen detrás del teatro, eso es la muralla, súbanlo ustedes seis metros, lo que es la muralla, tenía precisamente una altura de unos seis metros, y el teatro también, el teatro súbanlo ustedes seis metros, nos faltan como unos seis metros de graderío. Entonces la muralla sube seis metros y el teatro hace esto, sube la grada, sube la grada, sube la grada, sube seis metros, y el teatro como que se acogia en la muralla. Entonces, lo que hay entre el teatro y la muralla es una calle, una calle que va a estar publicada, por donde va a bajar la gente a través de los monitoreos, y se va a sentar según su clase social. Y eso es una calle que une la puerta 12, por donde vamos a entrar, y ahí detrás de esa barandilla, cruzada, hay un resto de una torre regional, una torre de vigilancia. Por ahí también se entraba y se salía a la ciudad. Y detrás de la grita vamos a tener la tercera puerta, para entrar y para salir a la ciudad. Y aquí se ve muy bien dónde está el teatro. Esos tres escalones están esculpidos directamente. Estas escaleras que suben y que dividen al teatro, el sector de Sopnei también está esculpida. Y luego simplemente, el teatro no lo hace sin espacio cerrado. Igual que las gradas, el teatro es pequeñito, pero es de los mejores conservados. Sobre todo el graderio, la escena, ¿no? La escena, fíjese usted, no falta. Aquí había un edificio de dos alturas, con su techo y dos contrafuertes. De manera que los actores que están aquí declamando, haciendo sus comedias, sus tragedias, ¿qué ocurre? Que no necesitaban altavoz, como yo. Aunque hiciera viento, la voz no se ha llevado el viento, porque esto es un espacio cerrado. De hecho, la función que tiene esta fachada en una sesión de cortador, la gente hablaba, entonces, y la gente de los que empezaba, la gente de los que empezaba, la gente de los que leí, la gente de los que leí, la gente de los que leí. Y eso también lo copia de los que leí. Esto es un poco más, lo que le daba muchas cosas, lo copia de los viejos. Ahí abajo está la orquesta, los músicos, armonizando la función. En esos tres primeros escalones, como los mantras, los cojilindres y demás, están las autoridades y los magistrados, que esto sí que hacen siempre a la puesta en puerta, ¿verdad? Y desde el primer curente, como ven, al segundo curente, que hay cinco escalones, eso es la misma cabia, para las clases nobles, los patricios, los poderosos. Desde el segundo curente, arriba del todo, está la media cabia, como la misma palabra indica, y ustedes saben, las clases medias, determinados artesanos, hombres de negocios, entre mantenientes, etc. Y luego, la parte que nos falta, que se uniría, es la misma cabia, que está destinada, pues a las clases más desfavorecidas, más económicamente. Ahí están los textuales de los actores, que se preparan para la salida a escena, al fondo, en aquella habitación, hay un templo, de culto al emperador. Este teatro, se inauguró en época de los emperadores, típico y de espacial. Toda esta fachada, de repente, la estructura, sobre la pieta, solo que las estructuras, que eran aquí, en la ciudad, 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 y en la ciudad, para que se hagan una idea, las piezas auténticas de aquí, de Segóbriga, estarían aquí abajo, ahí van a estar las inscripciones, donde han pasado ustedes a ver el vídeo, luego en el Museo Arqueológico de Cuenca, pues alguna vez van a Cuenca, e incluso en el Museo Arqueológico de Madrid. Ahí están distribuidas las piezas de aquí, en el Segóbriga. En Madrid, no nacionalismo. En el Museo Arqueológico de Cuenca, en el Museo Arqueológico de Cuenca, en el Museo Arqueológico de Cuenca, en el Museo Arqueológico de Madrid. Ah, bueno, sí. Vale, ¿de dónde era? ¡Venga! 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 De haberse equivocado! Porque... ¡Venga! 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 Bueno, pues eso. Ustedes me han entendido, ¿verdad? Sí. Bien. Pues las estructuras aquí, van a representar a las musas del teatro, y aquí en el medio, presidiéndolo todo, estaría la diosa Roma. Este teatro se utiliza, igual que el de Mérida. De Mérida más famoso, es capital provincial, ¿verdad? Sale más en la tele. Pero empezaron los dos, más o menos, a la par. Aquí también vienen estudiantes, a nivel de toda España, viene mucha gente de todas partes, de Valencia, de los pueblos de Valencia, de Alicante, Murcia, Córdoba, etc. Madrid, por supuesto, que está cerquita, y demás. Y los estudiantes, porque no vienen actores profesionales, son los mismos estudiantes, se preparan las obras, eso no se pueden imaginar, de clásicas, de colatinas, lo representan, y está muy bien, la verdad. Y el anfiteatro, el anfiteatro también se ha condicionado, pero es más reciente, desde hace unos cinco años, también se utiliza para eventos culturales, conciertos y demás, pero el anfiteatro es más reciente. Vale. El circo, desde aquí ya, yo creo que se ve lo que queda del circo, ¿verdad? Es simplemente... Ven. ¡Ven! Que se quita la manecera, que descan la ropa. Y siempre entiende, porque se quita la ropa, pues no pasa nada, la se fuita. ¿Qué? ¿Qué? No, mamá. Viendo. Hoy no me he secado. De manera, que la gente venía por aquí caminando, y no estaba como el gallo de un león, se encontraba con los cifres, con los cifres, con los cifres, Una idea, fíjense que es Cogalabo, de más o menos 75 metros de largo o 66 metros de velocidad. Esa parte de las vallas metálicas que se han puesto ahí, porque ahí es justo donde se sienta la gente cuando se hace algún espectáculo cultural, venta de esclavos, luchas de gladiadores, conciertos también de música y demás. Bueno, luego vamos a bajar a la arena. Esa es la parte de las vallas metálicas, la calle Valle y los valles así transgresales o perpeticionales de la Valle. Esta es la parte de las vallas metálicas que van a mostrarse. Es el superfumano que va a mostrarse. Es el superfumano que va a mostrarse. Es el superfumano que va a mostrarse. Cuando estés aquí a 40 grados, ya vamos a cambiar de opción. Con su secretario personal, que tenemos una extinción del secretario en el centro, Marco Porte, el secretario personal del emperador Augusto, que luego ya se quedó como patrono de la ciudad, vino aquí y le concedió el estatuto de municipio romano. Parece ser que corría el año 15 antes de Cristo. Digo parece ser porque también al final tanto con los años, pero vamos, más o menos. ¿Qué significa? Pues lo que hemos venido viendo. Esto empecé a ser un castro celtíbero. Llegan los romanos, los arrasan, van construyendo la ciudad. No lo voy a repetir otra vez de nuevo, ¿verdad? De manera que ha llegado un momento en que es una ciudad totalmente romana. Además muy próspera. ¿Quiénes gobernaban aquí? Por los romanos. ¿Y por qué se elegían? Por el derecho romano. Por lo tanto ya el emperador Augusto la integra dentro del imperio y ya deja de pagar impuestos a Roma. Y luego también estaban ahí, en el año 2005, aparecieron un montón de esculturas. La mayor parte de las esculturas de aquí de Segobría, por lo menos de momento, han aparecido ahí, en la plaza y justo enfrente, en la Basílica Civil. O lo que decía antes un señor en el teatro, por arrogancia o por presumir, ya que pagan, pues oye, que la gente me lo reconozca. Hay uno que incluso, ahí se escribe ahí su nombre, ahí atravesando. No lo podemos ver porque está cubierto de arena para que las piedras no sufran, sobre todo en invierno. Pero habría unas letras en bronce, el bronce se lo llevaron hace muchos años, están los radiolos, ¿eh? que ponía espantámicus. ¿Para qué se ponía eso? Pues para que sepan, mira, yo he pagado por hacer el losado, ¿eh? Vosotros tenéis aquí losado, pues las he pagado yo. Pues que el más y que el menos, como en verdad que ha sido tú antes en el teatro, pues por eso, por arrogancia, por presumir, por pasar a la posteridad... A saber lo feo que era para que su padre llamara espantámicus. Pero eso ya, eso ya le había... Otro cantar, ¿verdad? Qué gracia. De ahí sus esculturas, de dada forma, le pasaba con su nombre, el cargo que citaban, a lo mejor la familia a la que pertenecían, a lo mejor el cargo que detentaban y demás, ¿no? ¿Verdad? Y luego, allá arriba, en esas... Abajo, en el criptopórtico, pensamos que podía estar en el tablán, el archivo de la ciudad. ¡Bitcoin! Y arriba, la gente caminaba entre esculturas de la que pertenecía, de la familia Chilo Flavio. Y luego, detrás de esta primera barandilla, aparte de las alcantarillas, hay esas habitaciones con sus mosaicos y demás. Las tiendas, por supuesto, es aquí a la calle principal. Estamos con el centro de la ciudad, con tanto tiendas, de comida, de bebida, de especias, sandalias. Lo que es esta calle, esta calle porticada. A mano izquierda nos vamos a la plaza, y a mano derecha, donde está la señora de rojo, hay otras siete piendas, otras siete tabernales, pero esas van a ser talleres artesanales. Toda la sigilata que vean en el museo, todas esas piezas de platos, de vasos, de ánforas y demás, aquí. Luego también, talla de la Rioja. Y luego, aquí en el foro, donde pone foro ese esquinazo, la curia, el senado, las cortes, donde discuten las leyes, que le íbamos a aplicar, que se nos ha quedado ya antigua, etc. Ahí. Y todo aquel frente, es el edificio este que sale en el vídeo. Un momentito que no sé si se me oye. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Pues todo aquel frente, ese edificio que sale en el vídeo, de tres naves contiguas y dos alturas. ¿Verdad? Dos templetes a ambos lados para adorar al emperador. Ese edificio es uno de los más grandes, pero sobre todo es el más importante. Ahí se hacen dos cosas, sobre todo. Por un lado, se administra justicia, son un poquito como los juzgados, y luego también las operaciones económicas fuertes se gestionan ahí. Por lo que hemos comentado antes, no estaban aquí aislados. Por ahí pasaban las vías romanas más importantes de la época. Igual que ellos salen a viajar por los distintos motivos, la gente del exterior también venía a vender sus productos. Y había muchos inmigrantes que venían para buscar mejores condiciones de vida. ¿Verdad? Entonces, había muchos negocios. O sea, por un lado ahí, se administra justicia, luego también los negocios más fuertes se gestionan ahí. ¿Desde dónde se exporta el mineral a todo el imperio? ¿Desde dónde se decide a dónde va a viajar? Desde aquí. Esta zona que se llama Aula Basilical. Luego van a ver ustedes que hay una calle escalonada, y desde donde está el árbol hasta donde está la ermita, esas son unas termas públicas. Detrás de ese edificio, a ver si luego la podemos atravesar, hay otras privadas. De momento, en excavadas hay dos termas, las públicas y las privadas. Bien. Aquí están los carros, quedados por caballos. ¿Verdad? Luego ahí está la tercera puerta, la vamos a ver. Y todo el mineral que viene de las minas, aquí, ¿verdad? Se embala bien en planchas, se sujetan los carros, y desde aquí se decide a dónde viajar. Cávica, Valeria, hemos visto vía Comprutum, que luego lo vamos a ver. Es un camino que atraviesa el bosque. Si empezamos a caminar ahí, llegaríamos a Cartagena, a Cartagonova. Nos llevan a Cartagonova y ya hemos visto que nos meten en barcos, y con los barcos ya pues imaginenos ustedes. Roma, Pompeya, Arculano, etc. Por eso solo hacen la ciudad aquí, por las vías de comunicación. Y este lugar, que en un principio puede parecer que está aislado de cualquier civilización, en realidad no es así. Estaba conectada con las principales ciudades romanas del Imperio. No solamente de aquí, de la península, sino de todo el Imperio. Vale. Bueno, pues nos vamos... Los marchantes romanos, ¿no? Sí, sí. Pero si me doy. No sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. No sabe nada, eh. No sabe nada, eh. No sabe nada, eh. En la época de la Reconquista se marchan ahora, otra época cristiana y demás. Pero ya para la Edad Media aquí se ha quedado muy poca gente. No tienen entidad como pueblo, dependen de la vida de Inglésia. O sea que ha estado habitada hasta la Edad Media, pero de esta manera. Vuelvemos otra vez a los árabes. Vienen los árabes y la gente de aquí se marcha. ¿Y qué hace la gente de aquí que se marcha? Sí, sí, sí. Y luego por allí nos alojamos. Ya, ya salimos. Fíjense que esto es la muralla, ¿eh? Por eso es la muralla que nos pone natural. Esto es la muralla. Esto es la tecrina. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video